Un grupo de dirigentes del sector Quepe Pelales se reunió con el intendente Jorge Aton y el gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda, para buscar una solución al conflicto por la entrega de apoyos económicos que serían parte de las medidas de compensación que habría comprometido el Estado. Los integrantes de 16 comunidades están pidiendo que se cumpla con la entrega de subsidios habitacionales y apoyo económico para desarrollar proyectos productivos, como en la reunión se les repitió que el gobierno no puede entregar recursos, mientras Contraloría no entrega una respuesta legal, el dirigente Aurelio Lafquén, resignado, dijo que tendrán que seguir esperando. Bueno, nosotros somos tan pacíficos que vamos a tener que volver a esperar la respuesta de Contraloría, pero nosotros confiamos siempre en la autoridad de que esto vamos a sacarle provecho. Una reacción menos conformista tuvo Edith Mariqueo, de la Asociación Indígena Cumiqueche del sector Catripuyi-Boroa. La dirigente señaló que independiente del pronunciamiento de Contraloría, ellos esperan que el Estado cumpla con la inversión que se comprometió a realizar en beneficio de las comunidades que colindan con el nuevo aeropuerto de la Araucanía. Más o menos nomás, porque lo que yo esperaba como dirigente, que aunque estuviera el convenio no todavía resolvido de la Contraloría, que igual deberíamos empezar a trabajar ya, porque ya llevamos un año atrasado, y lo va a pasar lo mismo que cuando estuvo los cuatro años anteriores, el presidente que está actualmente, para nosotros no es muy bueno. Contraloría, según lo que trascendió, podría entregar la próxima semana un pronunciamiento respecto a la legalidad o no de los acuerdos suscritos entre autoridades de gobierno en el año 2017 y las comunidades. Los dirigentes señalaron que esperarán hasta el 17 de junio una respuesta oficial, antes de resolver si desarrollarán o no alguna medida de presión. Medio Ambiente y Uruguay.